Agrobarte es el sueño de rapero Aka y de Wilmar Cortina, quienes decidieron cultivar huertas en medio de las casas para lograr desde allí garantizar la alimentación de los más necesitados. Pero además para sembrar amor y luchar contra la violencia que sigue arrebatando vidas. La música, el dibujo y la siembra se convirtieron en las mejores herramientas para transformar los barrios. De 10 jóvenes que iniciaron el proyecto, ahora son más de 400 en cerca de 30 sectores de todas las comunas de Medellín. En la capital antioqueña, Alejandro Calle, Blue Radio.